A la hora de una venta de una vivienda, que ustedes saben que hay que pagar un 8% del precio de la venta, en que se nos están dando el siguiente problema, que es que los valores catastrales que tiene la vivienda aquí en Antequera, me enseñó aquí en Antequera porque no sé si se la ha sido o no, me imagino que también, los valores catastrales y los porcentajes que la oficina liquidadora establece, para esos valores se da la paradoja de que, por ejemplo, uno puede comprar un piso de 100.000 euros y que los valores catastrales, según la oficina liquidadora, pues digan que los impuestos los tienen que abonar sobre 150.000 euros. Eso es algo que está ocurriendo desde que los precios, lógicamente, están tan a la baja como están. No sé si usted habrá tenido noticias de que está pasando eso, de que es un tema de que, imagínese, comprar una vivienda y pagar un impuesto de un precio, de un precio que no se ha pagado, porque se paga en función, no del precio, sino de los valores que la oficina liquidadora gana el cliente. ¿Pero es relativo al valor catastral o qué? Relativo al valor catastral. Por eso estamos haciendo la revisión del catastro. Claro, pues eso me encanta escucharlo, porque claro, entiéndame, si ya se está haciendo un esfuerzo importante, un poco de impuestos, de todo tipo, el ajuste que estamos haciendo, el esfuerzo, pero lo que ya... Nosotros vimos el paso los jueves, estuvimos viendo con los técnicos de catastro y urbanismo, la ponencia definitiva que nos han presentado ya desde Málaga, de la Oficina de la Provincia del Catastro, para que se pueda empezar ya a comunicar a los antequeranos esa revisión del catastro. Finca Eslava Finca Eslava, le esperamos en Finca Eslava, un cortijo de cuatro estrellas, marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo, así como otros eventos de carácter social y familiar. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123, teléfono 952 84 49 34. Finca Eslava. Finca Eslava. Finca Eslava. Finca Eslava. Finca Eslava. Finca Copper. Grirez ExtrWhere Veas. Finca Eslava. Finca Eslava. Finca Eslava. Finca Eslava. Finca Eslava. Finca Eslava micro, choppera, Brusca Islava, no es que sea una fase de reclamación ni nada, sino simplemente que adaptar lo que usted dice, que los valores sean de la circunstancia del año que estamos hablando. Pues eso va a entrar en mejor, si Dios quiere, a partir del 1 de enero del 2013. Va a tener su periodo de reclamación, va a ser campaña informativa, a partir de ahora le va a llegar su carta, se puede hacer a través de correo electrónico, a través de internet, eso lo vamos a ir comunicando poco a poco en el momento. Es que indiscutiblemente, indiscutiblemente en el momento que un posible comprador piensa que va a tener que pagar un 20% más de impuestos a la hora de comprar de lo que realmente va a estar comprando. Por ese desfase de los valores catastrales. Eso va a permitir también que no mantengamos, es una noticia que creo que es buena, que no mantengamos el, o sea, para el año 2013, el alineador de Antequera puede bajar el IBI de este año 2012. Lo puede bajar. Si no hubiéramos hecho la revisión catastral, lo tendríamos que mantener en el 0858 que está hoy, por ley y obligado por el Estado. Sin embargo, el haber hecho la revisión catastral, vamos a poder bajar una décima. Gracias. Gracias.